¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco. Tenemos que desenmascarar a un breve. El momento ha llegado. Bienvenido a Warcom City. Tu cojo. Johans Roberts ha dado en el clavo con una divertidísima adaptación de serie B que capta de maravilla el ADN de los primeros videojuegos de Capcom. Acción, tensión, terror, que han llegado hasta nosotros. Cuéntale al mundo lo que está pasando. Bienvenidos a una reseña de la nueva película de Resident Evil. Y si estáis listos, vamos allá. ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Qué miedo dio literalmente escuchar que Resident Evil volvía con una nueva película a la gran pantalla. Miedo porque no es que Paul Anderson diera en el clavo precisamente al crear una saga con el nombre de los videojuegos de Capcom junto con su mujer Mila Jovovich, a la cabeza de un espectáculo de pura acción noventera sin respetar en absolutamente nada la esencia de la obra a partir de la cual estaba pariendo su proyecto audiovisual. La saga, vamos a decir clásica, no ha sido ni de lejos lo que los fans de los videojuegos merecían. Aprovechando parte del tirón del género de terror que Resident Evil posee, Anderson creó un híbrido de lo más peculiar que giraba más en torno a las explosiones, los disparos y los giros de guión macabros que del propio horror y la crudeza que supone la trama del tal videojuego. Por suerte, Johans Robbers ha recogido el testigo de Anderson de forma muy diferente. Es un experto en el cine de género y lo ha demostrado a lo largo de los años, brindando largometrajes como A 47 Metros o Los Extraños, Cacería Nocturna. Sabe moverse por diversos subgéneros y en cada uno consigue dejar parte de su sello, dejando espacio para los Jamskers y ahondando, en la medida de lo posible, en los arcos de cada personaje que introduce dentro del reparto principal para que el golpe de efecto luego sea mayor sobre el espectador. ¿Qué ha pasado aquí? Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, no podía haber salido mejor dentro de lo que hay, porque hay que dejar claro antes de nada que es extremadamente complicado, por no decir imposible directamente, pasar un videojuego a formato cinematográfico. Y aunque sendos caminos formen parte del audiovisual, uno busca una experiencia que conecte mucho más con sus usuarios. Este parece haber sido el caso de Robbers, y el otro pretende simplemente mostrar un espectáculo guiado y marcado, hasta con unas sensaciones a transmitir fijadas a fuego, a un público determinado. Anderson nos dio vida a toda su saga con esas pautas. Ahora bien, lo que sí se puede hacer sin problemas es extraer ese ADN que compone el videojuego para moldearlo un poco y construir un producto para el celuloide. Tenéis como último ejemplo a Arkane, la serie de League of Legends que lo ha petado en Netflix. Tampoco sin llegar a los extremos de Paul Anderson, que solo hizo caso de determinados monstruos, unos pocos personajes, y a partir de ahí hizo su propia historia independiente. Madre mía. Vamos a meternos un poco más en el asunto. Hay que parar a Umbrella. Las manos, enséñamelas. El director de A47M2 extrae los momentos más destacados de los tres primeros videojuegos de Resident Evil y los mete en una coctelera para ofrecer como resultado un producto del puro terror. Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, tiene elementos de acción muy ligeros y suaves que apenas están presentes en pantalla, mientras que el horror es lo que predomina constantemente en cada una de las secuencias que el guionista firma. Y eso es así, pero cierto es que el producto da algunos pasos de gigante en los arcos de los personajes y elimina mucha paja que podría hacer que el espectador se perdiera, centrándose así solamente en lo principal, en lo más destacado y potenciando la puesta en escena hasta puntos, que parece que vayamos a cogernos nosotros el mando y ponernos a jugar. Echa un vistazo. Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Umbrella. Este nuevo reboot es justamente lo que necesitaba Resident Evil, porque se prescinde de toda la espectacularidad a los Michael Bay que destilaban las entregas anteriores y se van a buscar lo básico, la serie B, la pura cara del mal. No hacen falta ejércitos de zombies, monstruos horribles a casco porro, ni balas a diestro y siniestro. Roberts tiene claro que donde triunfa Resident Evil precisamente es en los entornos cerrados y en la escasez de recursos. El director ha realizado un ejercicio excelente al buscar la representación del survival horror a través de un conjunto de pequeños instantes y pequeñas situaciones que conducen a una vía mucho más grande hasta llegar al clímax. En Resident Evil Bienvenidos a la Coom City, veremos cómo el terrible virus de Umbrella afecta a la población y cómo la misma zona urbana va transformándose poco a poco en una verdadera pesadilla. La verdad que sí, tal y como en los videojuegos. Aunque la Resident Evil de Johans Rovers nos dé la bienvenida a la ciudad de Raccoon, el proyecto se siente como algo minimalista que enfoca solo a las partes más importantes ni las que de verdad van a tener un impacto sobre el espectador, todo hay que decirlo. Representar a personajes que ya tienen cara y ojos en formato audiovisual con un lavado de cara, digamos, a live-action es siempre un problema. Resident Evil Raccoon City no fue excepción de ello y empezaron a surgir diversas quejas entre la comunidad de fanáticos por los actores que iban a interpretar a Chris y Claire Radfield, Albert Whisker o Leon Kennedy en el largometraje de Rovers. Pero os encantará saber que a grosso modo el reparto ha cumplido con creces y se ha adecuado de maravilla a lo que pedía cada personaje, a excepción de uno, Evan Joja, quien da vida al personaje de Leon, donde se le ha hecho un importante lavado de imagen y de importancia. Pero si veis la peli lo descubriréis por vosotros mismos. Esta cinta es un gran producto para los amantes del terror y del género, plagado de referencias y secuencias calcadas de los videojuegos, pero a su vez con mucha inspiración en el horror cinematográfico, aunque aquí brilla también la inteligencia del director. Rovers acierta de pleno al no seguir a rajatabla la estructura que James Wan estableció con el terror mainstream, con sus insidios y su primera entrega de Expediente Warren. Bienvenidos a Raccoon City, posee una cinematografía para quitarse el sombrero. Los juegos de luces con linternas dan un show espectacular, y ofrecen una escena en la mítica mansión Spencer que desde luego hará de las delicias de los fans. Es justo lo que los fanáticos pedían a gritos, y de forma independiente un buen producto de terror que hubiera sido un verdadero espectáculo en alguna sesión del Festival de Sitges. Cierto es que tiene un tercer acto un tanto precipitado que cuesta cerrar, en comparación a cómo se gesta toda la introducción a la ciudad y el estallido de determinadas partes de acción. Pero el resultado global es que es una serie B satisfactoria que se sitúa por encima de cualquiera de las películas de Paul Anderson. Y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta reseña, familia de Vandal, no olvidéis en dejar vuestro like y comentario de qué os ha parecido esta nueva entrega de la saga Resident Evil en el mundo cinematográfico. Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Lee's a Jack fingerprints. ¡Gracias a Jack guaranteed! ¡Gracias a Jack! Transformations.